¿Cómo castigar a un infiel? ¿Cómo castigar a un infiel? ¿O que tú le dejes? Y aunque tú no lo creas, la respuesta a esta pregunta es que el peor castigo para un infiel sería que tú le dejes. Muchas personas dirán, no, él ama a su amante, está enamorado de esa mujer, de ese hombre. Es decir, si lo pierden se van a enloquecer. No, no, no. Si esta persona amara de verdad a su pareja, no tendría amante. O si esta persona amara de verdad a su amante, dejaría a su pareja. En realidad la persona infiel no quiere a nadie. ¿Por qué? Porque el vínculo afectivo que tiene con esas personas siempre se corta. Por ejemplo, hoy tiene relaciones con su esposa y pasa una linda noche. Mañana se va con su amante. Todo el cariño que sentía por su esposa se corta y ahora tiene sexo con su amante. Y mañana vuelve con su esposa, con su amante y al final esta persona no quiere a nadie. La persona que me diga estoy enamorado de dos personas está mintiendo y no conoce el amor verdadero. Porque el amor verdadero tiene que ver mucho con apego y dependencia emocional por alguien que te corresponde. Entonces es amor porque es mutuo. Y eres feliz al lado de esa persona y haces feliz a esa persona. Pero cuando tú tienes dos relaciones en paralelo, te aseguro que no amas a nadie. Pero volvamos al tema de cómo castigar a esta persona infiel. Si tú eres la víctima de esta infidelidad, te aseguro que el mejor castigo es dejarle. ¿Por qué él se va a quedar con otra mujer en lugar de castigarle le estoy haciendo un favor? Y puede ser que en la mayoría de los casos eso ocurra. Él o ella se queden con el amante. Pero no es que se van a quedar con ellos porque los prefirieron. Tú les estás obligando a que hagan eso. ¿Por qué? Porque tú tienes autoestima, porque tú tienes amor propio y porque tú estás diciendo yo no voy a permitir que esta persona me engañe. Y aunque tú no creas, ¿sabes cuál es el castigo para el infiel? La culpabilidad. Porque te aseguro que el infiel en algún momento siente culpabilidad. A nadie, pero nadie le gusta ser el ogro de la historia, el malo de la película. Y cuando tú le dejas por la infidelidad, hay un motivo claro. Y esta persona se va a sentir culpable. Perdí a mi esposa, perdí a mi familia por esta infidelidad. Y seguramente va a venir a rogarte y decirte que le perdones. Y cuando tú le perdones, va a seguir con su otra pareja. Por eso, el mejor castigo para una persona infiel es dejarle. Y seguramente muchas personas me van a preguntar un montón de situaciones. ¿Pero qué pasaría si esto y esto...? Escúchame bien. No importa lo que haga el infiel de aquí en adelante. Asegúrate tú de hacer lo correcto. Y lo correcto para tu autoestima, para tu amor propio, es no compartir a tu pareja. Porque eso es repugnante. Si tú te amas, si tú te quieres y te enteras que tu pareja te engañó, lo más lógico es que te apartes de esa persona. No importa si ibas 15, 20 años casado, que tenías hijos. Entonces, esa persona te está demostrando que no te ama. Cuando alguien te es infiel, te está demostrando que no te ama. Y seguramente alguien dirá, Gabriel, no puedes decir eso. La infidelidad es un error. No, 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 no. ¿Acaso fuiste infiel sufriendo? Dijiste, me equivoqué. No, en la mayoría, mayoría de los casos, las personas infieles lo hacen porque les gusta, porque pueden, o porque quizás su pareja se lo permite cada vez que los perdonan. O las perdonan. Entonces, mi querido amigo o amiga, si tú eres víctima de una infidelidad, la única forma de castigar a un infiel siempre va a ser dejándole. Lo que él o ella hagan de aquí en adelante no te tiene que importar, porque tú vales mucho y no mereces ser la opción de alguien. Si entraste en una relación con esa persona, lo mínimo que te debe esa persona es respeto. Y la infidelidad es una falta de respeto, que para mí es imperdonable. Pero en este mundo todos somos libres de hacer lo que querramos. Tú puedes seguir perdonándole las infidelidades a tu pareja y en algún momento quizás reacciones. Pero también puedes tomar mi consejo y mandar a la mierda a esa persona infiel y demostrarle lo mucho que vales. Y te aseguro que en la mayoría de los casos, esa persona en algún momento va a sentir esa culpabilidad. Va a aceptar que se equivocó y que te perdió. Porque siempre ese es el castigo, que te pierdan. Ese es el mejor castigo, que te pierdan. No importa si se queda con la otra persona. Te perdieron. Si tú quieres, puedes castigarte y puedes utilizar ese punto de vista. Me dejaron y se fue con alguien más. No, pero si tú te amas, si tú crees que eres una persona importante, vas a decir, me perdieron. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, que tú no mereces ser la segunda opción de nadie. No mereces que te engañen. Tú mereces un amor sincero, un amor verdadero, una persona que te ame, que te cuide, que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal, activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace y te dejo estos dos videos sugeridos.